El Jesuita, el sacerdote o el hermano Jesuita es una persona humana y de ahí tenemos que confesar que también se han cometido errores, se ha fallado. Pero muchas Jesuitas, sacerdotes o no sacerdotes, han fallado por su condición de humano, de persona humana. Naturalmente la gente, aún en el clero secular, digamos, el clero que pertenece a la diócesis, ven en el sacerdote un personaje extraordinario, salido del común de los mortales, digamos así. Y la Compañía de Jesús tiene tal vez una diferencia con el clero secular por ser comunidad y universal. Entonces tiene el respaldo, el Jesuita, digamos, de pertenecer a una comunidad que está en el mundo entero y prácticamente en todos los ramos del saber humano. San Ignacio procuró, insistió en trabajar, diríamos, los colegios suelen decir con excelencia. El término genérico es que teniendo la mayor gloria de Dios, el mejor desarrollo, lo mejor que se pueda servir a la gente. Es decir, yo creo que es un principio de San Ignacio, no es un invento después. La historia misma, ustedes comprenderán, con San Francisco Javier, que fue el primer Jesuita, él desarrolló su obra bien hecha. Apenas la Compañía estaba naciendo. Y ese es el método, digamos, el modo de ser de la Compañía de Jesús. Lo mismo en los colegios, tratando de desarrollar una pedagogía, una formación de los niños, de los jóvenes, que esté de acuerdo a la sociedad y que sirva a la sociedad. Naturalmente no es fácil, hay errores. Lo mismo en la universidad, la universidad se preocupa por eso. Y en las parroquias lo mismo, que la viejita o el señor o la familia que viene a solicitar un sacramento, hablar con el padrecito, se vaya como persona. Así no vuelva. Puede ser que en un colegio el alumno tiene que volver. Y es un proceso de varios años si el alumno sigue. Tal vez en una parroquia no, porque viene y es una sola charla, pero que se vaya con cariño, con conciencia de que habló y se la tuvo en cuenta. Mirando hacia atrás, satisfecho de haber hecho algo que se pudo haber hecho mejor, sin errores tal vez, pero dada la humanidad de uno, hace lo que le parece en el momento y queda la satisfacción de haber hecho una obra que a la gente le ha gustado. ¡Gracias!